Secret Family Secret Family Perdón papá, sé que me lloras Tengo que irme, como me vino a recoger El casero está en guerra Me duele dejar que me dio a mi de comer Me querías criar con buenos valores Pero la calle me llama y me llamó Tengo gente que da la vida por mí Como yo por ellos Como yo por ellos Como yo por ellos Tengo gente que da la vida por mí Como yo por ellos Perdón papá, cambié la beca por la cuarenta En vez de un bulto libre en punto lleno de treinta Que si me gusta el mafu, que si me gusta la jota Que si las peleas de la escuela verbo en mi cota Tiempo pasa Y uno crece en conocimiento Ahora que alguna de treinta Con sistema de enfriamiento Pa' la escuela me compras tu malibu Con los veinte Ahora quiero un R15 con peine 120 Yo sé que tú me dabas muchos consejos mi viejo Pero en la calle que vivo me muero si me dejo Disciplina me la gané en el punto de la esquina A los 18 un merced de mi marquesina Copina cuando dos tenían una teresina Yo tenía una tacoma con clavo en la cabina Reza, reza por si un día me muero Por si un día no vuelvo Por si me toca morir y no puedo despedirme yo Reza, reza por si un día me muero Por si un día no vuelvo Por si me toca morir y no puedo despedirme yo Perdón papá, sé que me lloras Tengo que irme Como me vino a recoger El caso de este en guerra Me duele dejar que me dio a mi de comer Me querías criar con buenos valores Pero la calle me llama y me llamó Tengo gente que da la vida por mí Como yo por ellos Como yo por ellos Como yo por ellos Tengo gente que da la vida por mí Como yo por ellos Mi man me dio valores Pero escogí la calle Y fumar hasta que el hueco me calle Vivo la vida borre Pensando en todo lo que me pasa En noveno guardaba la corta dentro de casa Los chapos me daban pa' comprar medio tapo Y los diecos que sacaba con el sello del chapo Del ocho empecé con un miracho Ahora tengo un R8 La casa de mi viejo lice de tres pisos Casi, casi hago un edificio Mi oficio anda ready con ella todo el tiempo Y si me pillan lo feo Hacer mucho buchi y tiempo Antes que te den lo tuyo Mejor quítate a tiempo Rezar, rezar por si un día me muero Por si un día no vuelvo Por si me toca morir y no puedo despedirme yo Rezar, rezar por si un día me muero Por si un día no vuelvo Por si me toca morir y no puedo despedirme yo Perdón papá, sé que me llora Tengo que irme Cuando me vino a recoger El casero está en guerra Me duele dejar que me dio a mí de comer Me querías criar con buenos valores Pero la calle me llama y me llamó Tengo gente que da la vida por mí Como yo por ellos Como yo por ellos Como yo por ellos Como yo por ellos Tengo gente que da la vida por mí Como yo por ellos Ey, esto es Secret Family Comen Flow, Enda y Lele Las almas secretas, Hebreo Este es para todos los que han tenido Unos padres buenos y un salido y un charlatán El corazón no lo hace el cacerío ni el barrio Lo son lo mismo El más que es gripe Ya tú sabes La gente Yo lo vi Como tú sabes El bombo Como van la vida por mí Y yo por ellos Esto es Secret Family Enda Papi, perdón Por todos los momentos que te hice sufrir Y gracias por cuidarme Y protegerme siempre Y darme de comer Enda y Lele Las almas secretas Con Enda Hebreo, el tres en uno Seguimos matando la fucking liga Oíle, papi En Slow, papi Esta canción te la dedico porque Yo sé que han pasado un par de tiempo y Me ha soportado muchas cosas pero Aunque yo sea un HP pues Te amo como quieras Esto es para que la gente se identifique, oíste Para todos esos bares y los caceríos que nos apoyan Gracias por todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.